WIAC siete cuarenta presenta Delvis Grisel y compañía Delvis Grisel y compañía Bueno, sigue la temporada La campaña política Todos los días más cosas para que la gente tenga miedo Y yo realmente no sé si esas cosas Van a funcionar en la medida que se pretende Porque nosotros llevamos muchos años ya con miedo Son muchísimos los miedos No nos cabe más miedo, sinceramente Y entonces, ¿qué miedo nos puede dar una cosa como esa? Que dicho sea de paso Es tan irreal y tan gastada Porque meter miedo con el comunismo Y el socialismo y todas esas cosas Son cosas que han hecho por décadas y décadas Es como algo que está bien trillado Cuando realmente nosotros tenemos Una cantidad de miedos Que vamos ahí Que tenemos atragantados En el mismo centro de la garganta Cuando tenemos los problemas de energía eléctrica De corrupción, de salud, de criminalidad, de feminicidio Y ni hablar de lo que vamos a estar conversando hoy Que es tan importante Que es el asunto de esta venta de terrenos En Puerto Rico Sin ninguna consideración a las necesidades Que la isla como tal tiene Y que cuando usted le lleva Ese pedazo de tierra En el que hay cosas importantes Donde hay reservas naturales Donde el agua está de por medio No es posible Sinceramente no es posible A eso sí A estas cosas sí que hay que tenerle miedo Sinceramente Eso es lo que a mí me da miedo Eso es lo que a mí me avergüenza Que no pensamos hace mucho tiempo En lo que es el bien común Y bueno, me aterra este asunto de Cabo Rojo Y esta venta billonaria De una cantidad exorbitante de cuerdas Con un proyecto turístico Mayormente turístico Que tiene de todo Hasta aeropuertos Se pueden imaginar Así que bueno Hay que ir a fondo Las comunidades están muy organizadas En Cabo Rojo En toda esa área oeste Son muchísimas las organizaciones Que están pendientes de esto Y están en pie para dar la lucha Pero yo he querido Antes de hablar con esas comunidades Que de hecho voy a hablar Con esas comunidades Con los vecinos Con la gente que está en pie De lucha Pero hoy He querido Iniciar esta conversación Sobre lo que ocurre en Cabo Rojo Para que podamos ir a fondo Para que podamos ver Cuál es la realidad En qué momento está Si realmente es algo Que se puede detener Cuáles son las cosas Que están en peligros En términos ecológicos Está conmigo El expresidente De la Junta de Planificación Luis García Pelati Y en la línea telefónica Ruperto Chaparro De Sea Grant A ambos les doy Los buenos días Y la más cordial bienvenida A mi programa Sobre todo a Ruperto Que es la primera vez Porque Luis es de la casa Hace mucho tiempo Pero Ruperto está por primera vez Muchas gracias Por estar con nosotros Ruperto Seguro Buenos días a ti A todos los radioescuchas Y sobre todo Un abrazo para Luis Un abrazo Chaparro Bueno Bueno compartir contigo otra vez Sí Desde luego Quiero empezar con Chaparro Porque está en el área Porque Luis está aquí conmigo En el estudio Pero Ruperto está allá en el área ¿Cómo está de candente La cosa allí? Cuéntame Pues mira Aquí está todo el mundo Preocupado Porque tú sabes que Aquí en áreas Como el combate Boquerón Pues ahí no hay agua No se sabe De dónde van a sacar agua Para suplir esos campos de golf Para regar los campos de golf Para generar agua A todos esos residentes Que están esperando Tú vas al combate A los Airbnb A los trailers A los hoteles Y un fin de semana A largo Tú abres la ducha Y no te sale una gota De agua Porque No hay suficiente agua Para suplir eso Entonces Está todo el mundo Preocupado Sobre todo Fincas que eran De suelo protegido Hay cerca de dos mil Cuerdas Que las han vendido Un proyecto Que se sale De proporción Para el área Yo creo que A esa gente Como que le molesta El verde La naturaleza La gente que va a Boquerón Lo que le gusta Es llegar a Boquerón Y toda esa área Donde proponen Hacer ese disparate Es verde Se ve La naturaleza Y Tú vas a la playa Para estar En un área natural No quieren estar allí Con Rodeado de cemento Como si estuvieses En Isla Verde O en el condado Ya tenemos ese tipo De desarrollo Y lo que la gente Está buscando Es tranquilidad Paz Naturaleza Ahí tenemos Unos Unos Yacimientos Arqueológicos Que hay Más de 120 Yacimientos No sé Si Luis sabe Cómo ellos van a hacer O si hicieron ya Una declaración De impacto ambiental Pero Hay un problema Increíble Que está Todo el mundo Preocupado Porque dicen Eso no cabe ahí Lo que están haciendo Está fuera de proporción Están hablando De dos campos de golf Dos clubes de golf Tres hoteles Una escuela Villa para los artistas Un poblado 900 casas Dos clubes de playas Sí Cientos de residencias De lujo Porque son de millones De dólares Que no son para la gente De acá Yo no sé quién Irá a esas escuelas Porque si tú vas a hacer Una escuela Pues tienes que tener Mucha gente Para que haya Estudiantes Y yo creo que está Fuera de proporción Para unos terrenos Que supuestamente Están protegidos O sea ¿De qué estamos hablando aquí Luis García Pelati? Sí Es 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 como Si empezáramos El país Todos los días Como nos inventáramos Un Puerto Rico Todos los días Sin Sin reglas ¿Verdad? Como si inventáramos El cambio climático Cada mañana O inventáramos ¿Qué árboles hay que proteger? Yo cuando vi este proyecto Pues me impacté Porque yo creo que Víctor ha hecho Un buen resumen La mayoría de los terrenos No son desarrollables Porque son áreas protegidas Tenemos unas reservas naturales Tenemos este Colinda con unos terrenos agrícolas Un proyecto de esta naturaleza Es el equivalente Con lo bueno y con lo malo De un Palmas del Mar ¿Verdad? Y yo creo que Que aquello no fue Una buena decisión Y también Una cosa que decía Víctor Chaparro Es que Tú estás proponiendo Un desarrollo De 500 habitaciones hoteleras Más de 900 habitaciones Pero nuestro Ese lugar Lo acepta Y lo otro es ¿Cuál es nuestra estructura De planificación? En nuestra estructura De planificación Esto no cabe Así es que Pero si son reservas naturales Y todo esto ¿Por qué se venden terrenos Donde hay reservas naturales? Bueno, porque Eso es lo que se llama Especulación Que la Junta de Planificación Parte de su función Es evitar la especulación Y es Como dijo una vez Una frase Un desarrollador Que yo Yo pensaba Que esto se había acabado Y él decía Que no Que no Le decía a alguien Que no fuera a hacer Una casa En las islas Que allí siempre Tenían reglas Que no le iban a dejar Construir frente a la playa Y que en Puerto Rico Con tiempo Y con dinero Todo es posible Y Y entonces Esa regla Parece que sigue Estando ahí El otro día Un periodista Me preguntaba ¿Cómo es posible Presentar proyectos En suelo rústico Especialmente protegido? Miren Es que no es posible Y si usted Me pregunta A mí Estos inversionistas Los asesoraron Mal Ellos compraron Terrenos Que no pueden Desarrollar El plan De uso Terreno Dice que no Puede desarrollar El plan De Cabo Rojo Dice que no Lo puede desarrollar La zona De interés Turístico Hay una parte De estos terrenos Que lo puso Desarrollable Pero Es que Esa zona De interés Turístico Se tiene Se tenía Que adaptar Al plan De uso De terreno Y eso No se ha Hecho Y esa zona De interés Turístico Se hizo En los años 90 ¿Cuánto Tiempo Ha pasado De esto? Un cuarto De siglo Y Víctor Acaba de decir Ruperto Ruperto Perdóname Chaparro Que te estaba Llamando ahí Como un buen Amigo Este Lo que Acaba de decir Ruperto Es Yo Que me paso En los estudios Mirando Los estudios Arqueológicos Ya hechos Este lugar Los montes De los melones Tiene la mayor Concentración Arqueológica Que yo he visto En mucho O sea Obviamente Sé que arqueólogos Habrán visto Pero Pero toda Esa parte Toda esa parte De la montaña Está llena Está estudiada Todo está lleno De yacimientos Arqueológicos Entonces ¿En qué? Pero las leyes Esas cosas No están medidas Y las leyes No prohíben Que se venda Específicamente Ese tipo De terreno Bueno La venta Siempre puede Darse Porque alguien Puede Comprar Para Para Este Proteger Yo me imagino Que Estos señores Cuando se den Cuenta Pues podrán Crear un gran Fideicomiso De conservación En lo que se llama Los montes Los melones Porque es que No los pueden Desarrollar Entonces Yo Verdad No quiero Entrar A los profesionales Pero ya yo he visto Varios Profesionales De Puerto Rico Que están Vendiendo tierras Con unas expectativas Falsas Entonces Claro Vienes Y eso pasó En Playuela Playuela No se puede Desarrollar Y hay unos Intentos Y Y el El hotel De Playuela En Aguadilla Es de la misma Época en que Estos terrenos Se pusieron Y ni en Playuela Se puede Hacer Ese desarrollo Turístico Ni en Cabo Rojo Se puede Hacer Este desarrollo Turístico Porque Alguien Del extranjero Lo compró Yo creo Que tiene Mala asesoría No y Mira Luis Yo estuve ahí Con el doctor Quintero Para ver si Encontrábamos Los guabairos Porque tú sabes Que el guabairo Está en peligro De extinción Y ese es un Habitáculo Donde Él utiliza Para beso Y Fuimos una noche Y encontramos Seis Entonces Tú dices ¿Cómo ¿Cómo es Que esta gente Quiere desarrollar? Cuando Se sabe Que ahí Es un Habitáculo Donde está El guabairo Y tú Vas Y con el equipo Que llegó El doctor Quintero Puso el sonido Y le contestaron Los guabairos Y hasta uno Salió Que él me dice Tú sí que tienes Suerte Porque yo llevo Años que no veía Uno Y salió Uno Y esto Y esto Es solamente Una cosa Porque ahí También En la laguna Rincón Que está Al lado De ese Desarrollo Es donde Se cogen Muchos De los Osteones Que se venden En Boquerón Exactamente Tú sabes Que no entiendo El disparate De hacer Todo eso Ese desarrollo Sin pensar En la calidad Del agua De la laguna De la playa De las especies En peligro De extinción Con la sedimentación La destrucción De habitáculos Cambios a los ecosistemas Es una locura Lo que tiene Sin entrar En los problemas De gentrificación Del desplazamiento De las comunidades Del encarecimiento De todos los terrenos Porque entonces La gente de aquí No va a poder comprar En ningún sitio La privatización Y el acceso A la costa Que también Se va a eliminar Y tenemos Unos ejemplos Como tú dijiste De Humacao Y tenemos En Río Grande Otro montón De desarrollo Que El acceso A la costa Y son ejemplos Ya que tenemos Tampoco Allí no hay Suficientes hospitales Para atraer Tantas personas Sí, sí Es una falta De planificación Espera un momento Luis Porque tengo que hacer Una pausa Y no te quiero No te quiero interrumpir Por favor Que no se te vaya Lo que tienes en la mente Que cuando regresemos De la pausa Voy contigo De inmediato Ruperto Quédate con nosotros Por favor Regresamos de inmediato No se vaya nadie Y ahora Regresamos con más De Delvis Grisel Y compañía Estamos de regreso En Delvis Grisel Y compañía Y en la mañana De hoy Converso sobre La situación De la venta De terrenos En Cabo Rojo Chaparro En cuanto A que tenemos Todas las escorrentías Van a terminar Van a terminar Van a terminar afectando Lo que decía Van a estar Afectando los ecosistemas Marinos Pero es que En el lugar Como bien Estaba también diciendo Ruperto Es un área Protegida Del Guabairo Pero esto es Una investigación Nueva No El departamento De recursos Naturales Lo tiene como Un área De prioridad De conservación Hay partes De bosques Maduros En este lugar Está el componente Arqueológico Entonces tú vienes Y dices Todavía es que La gente Va caminando Y es como Si yo Verdad Y perdón Aquí el comentario Vuelve a cruzar Aquí el puente De la constitución Y cuando mire Y vea los mangles Dije Yo diga Oye Esto se puede Convertir en Venecia Y alguien me dice Es que no Estos son los mangles Esto es un área Es una reserva natural Que la gente A veces no lo sabe Me dice Yo no puedo Impactar estos recursos Pero vengo Y lo compro ¿Cómo es eso posible? Y hago publicidad Y Que era Una cosa importante Uno de los primeros pasos Que han dado Es el deslinde Entonces yo vengo El deslinde De la zona Marítimo Terrestre Este tiene que ser Uno de los deslindes Más grandes Que se han hecho En Puerto Rico En mucho tiempo Por la cantidad De costa Yo no sé Por qué Que el departamento De recursos naturales No cogió esto Como un ejemplo Para decir Mira Vamos a hacer Un deslinde Bien hecho Aquí tú tienes Humedales afectando Tú tienes agua Tú tienes Erosión costera Tú tienes Tenemos tanta información Que muestra Que el deslinde No puede ser Como el que se hizo Allí en Sol y Playa Además El deslinde Va a ser La base Para entender Una cosa Que en Puerto Rico Es sagrada Es la playa Si yo fuera Alguno de esos Desarrolladores Yo hubiera dicho ¿Sabes qué? Por favor Hazlo público Por favor Garantiza la playa Garantiza los accesos Entonces Yo a estas alturas Del siglo XXI Porque Esta propuesta De desarrollo No es sino Una Memoranza De lo que fue El Como yo digo El siglo XX Y los años 90 Aquella locura Cuando se hicieron Esos grandes proyectos Y eso quedó Aquí hay un proyecto Que se llama Monte Carlo Y yo fui Miembro de junta En el año 2001 Y 2002 Y me acuerdo El señor Que llegó Con también Esta locura De proyecto Que en los años De el gobernador Pedro Rosselló Se crearon Estos Megazonas turísticas Mal identificadas Como se puede apreciar Porque todo lo que Acabamos de decir Verdad Yo no sé Si se lo están traduciendo Al inglés Al dueño Pero tú te das cuenta Que no es desarrollable Que él se va a tener Que enfrentar A toda una serie De problemáticas Pero también Y quería decir esto Porque era como Un desgaste Es Ay La gente va a decir Ay Pero y por qué No podemos dejar Hacer más hoteles Si aquí no hay problema Con hacer hoteles Tú haces los hoteles En los lugares Que sean adecuados Si aquí hay lugar Para hacer 900 viviendas Que no vendemos Más de De dos mil O tres mil Viviendas al año Entonces Cuando tú miras esto Tú dices ¿Es esto real O esto es un proyecto Especulativo? Porque Lo otro que siempre Es bien importante Es Y se supone que La No es que se supone La planificación No puede permitir La especulación Aquí lo que se quiere Es lograr Cambiar Unos terrenos Que valían Muy poco Porque eran Protegidos Y Subirles el valor Y en ese momento Los vendes Y el dinero No está En desarrollar Por eso Ruperto te dice Pero si es que No hay agua Si es que tienes Problemas eléctricos ¿Qué vas a hacer Con el sanitario? ¿Cómo tú vas a regar Esos campos de gol? Pero ellos no lo saben Ellos solamente saben Lo que les costó ¿No? No Yo creo que Yo en mi ejercicio En la junta de planificación Lo que descubrí Es que Hay proyectos Que se hacen No para construirse Es para venderse Y obtener la ganancia Y eso en los 90 Era muy típico Tú comprabas Proponías Y en esa venta El que compraba Era el que tenía El problema Porque no lo iba A poder construir Pero ya yo te lo vendí Exacto Y ellos no se lo advertían Y eso fue Quiero decir Que eso es playuela El ciudadano de Estados Unidos Que hace La consulta de playuela Luego se la vende Al puertorriqueño Que está intentando Sacar el proyecto Que lleva casi 15, 20 años En el juego Porque cuando se aprobó El proyecto No se podía construir Pero en el momento En que se aprueba El proyecto La tierra Pasa de valer 3 mil dólares A 50 o 60 Y ahí está La ganancia Yo no necesito Que el proyecto Se construya Yo lo que necesito Es que la junta Me apruebe O la AUPE Me apruebe algo Y entonces Yo lo vendo Por eso es que Y me paras aquí Porque me emocioné Por eso es que La junta Tampoco Puede ver esto Porque nosotros No podemos especular Nosotros queremos Que los proyectos Se construyan Si aquí viene Una farmacéutica Me acuerdo Yo vi Amgen en un momento Para la ampliación Ahí tú te das cuenta Cuando había Un grupo Que quería construir Una estructura Para fabricar Unos productos De biotecnología Y quería hacer Todo lo necesario Para que esa fábrica Se construyera En un tiempo razonable Estos proyectos No le interesa Ese asunto Quiero escuchar Lo que piensa Ruperto Sobre lo que has dicho Adelante Ruperto Sí, yo creo Que lo que dice Luis Es precisamente Lo que está sucediendo Y lo peor Es que nosotros Lo que hemos hecho Es perder la fe En las agencias Manejadoras De los recursos Y manejadoras Del desarrollo En Puerto Rico Porque Son los grupos Ambientales Y las comunidades Los que están tratando De detener Estos disparates Y tú dices ¿Para qué están ahí Las agencias? No, ni siquiera Informan Porque ahora mismo Las comunidades Los grupos Las organizaciones No gubernamentales Que estamos tratando De buscar información Sobre esto Solicitamos Vistas públicas No las dan Aprueban Un deslinde Pero se supone Que eso se anuncie Que eso Salga Un edicto Nada de eso Se hace Niegan la información Hay una Desinformación En todos Estos proyectos Entonces Tú te preguntas ¿Cuál es el propósito De traer Este tipo De Desarrollo Tan desproporcionado? ¿Será para que La gente diga Ah, pues está bien Pues a una urbanización De casas De 10 millones O algo así? Porque No puedo entender Qué es lo que está pasando En las agencias Que se supone Que sean Las que regulen El desarrollo Y sobre todo Lo que dijo Luis Tú puedes hacer Hoteles Pero Hazlos en el casco Urbano Hazlos en otras áreas Donde no hayan Áreas sensitivas Donde no hayan Especies en peligro De extinción Donde no haya Problemas Con la calidad Del agua Con los servicios Que se supone Que tengamos Que ya están Sobrecargados Como energía eléctrica Como acueductos Y alcantarillados Entonces Ahora están Diciendo Que le van a poner Unas bombas De agua Y yo digo Pero ¿Y por qué Se las van a poner A ellos Y no se las ponen Al poblado Del combate Que lleva toda la vida Sin agua Allá Bueno Y eso es un impacto O sea Y de hecho Que si eso fuese A convertirse en realidad El impacto Para los que están alrededor Sería más devastador De lo que se está viviendo Hoy día Lo típico De las zonas Turísticas Es donde Las demandas Que se producen Por la intensidad En temporada Acueductos No tienen La capacidad De suplirlas Yo me acuerdo De verdad Uno que lleva Tanto tiempo Trabajando esto Los problemas Que se generan Los fines de semana Por lo tanto En planificación Tú tienes que ver Es Este proyecto Se puede construir Pues ahora mismo No Porque no cumple Con políticas Y cuando planificación Se entera de todo esto Porque eso ya Todo lo sabe el país Y antes debe saberlo Planificación Porque ahí mismo Planificación No actúa Y dice Esto no puede ocurrir Tú que conoces Esa oficina a fondo Bueno Porque nosotros Inventamos Que le pasamos esto A la OCPE A la Junta de Planificación Que no sé Si está yendo A las reuniones De la Junta Judicativa Pues La Junta Tendría que estar diciendo Es que aquí No se puede construir O sea Yo Estos señores Que supuestamente Son los inversionistas Yo le diría Oye Mire Vengan Es que aquí no Entonces Los llevo de la mano Y le digo Oye ¿Quieres hacer hoteles En Puerto Rico? Mira Hay unas zonas En Puerto Rico Donde los podemos Estar haciendo Y voy a decir algo aquí Ni por promocionar A uno Ni a otro Palmas del Mar Al día de hoy Que se aprobó En los años 70 Sigue sin llenar Todo lo desarrollable Entonces Y tampoco aquí Bueno Ahora por hablar Si es tanto ¿Y por qué no te vas A Roosevelt Road Y reciclas las áreas Donde estaban Las casas de urbanización? Alguien me va a decir Ay Luis Nos estás quitando En Cabo Rojo Le digo Bueno Es que El territorio de uno Es parte De todo Puerto Rico Y igual que yo No me puedo Llenar De urbanizaciones El monte estatal De Maricao Porque Porque el bosque Hay que protegerlo Pues tú tienes que buscar Que hay lugares Donde tú Quieras promocionar Y la estrategia Es en el oeste Bueno Pues vamos a buscar Alternativas Para el oeste Pero Esto No es posible Y lo otro es Que todo proyecto Tú tienes Y esto se le olvida A la OPE Y a la Junta Tú tienes Que garantizar Que el proyecto Es viable Me están diciendo Que esto es un proyecto A 20 años Miren Es que Todo parece ser Quien Quien hizo este proyecto Parece que Que se le Quitó la película Y ellos se creen Que quien está gobernando Es Pedro Rosselló Y era la locura De los 90 Hay un famoso economista Que decía Que toda esa locura Que se hizo Le llamaba Los Felices 90 Y dice No, eso ya pasó A la historia O sea Esa cosa Que iba a hacer Condotel Y todos estos proyectos Y le digo Oh Creo que van mucho tiempo Van por mucho rato A la República Dominicana Y creen Que lo que están haciendo allí Que hay un proyecto Con el mismo nombre Que este En Pedernales Pues este Lo puedes hacer En Puerto Rico Eso no lo puedes Estar haciendo Aquí Y este momento No es más loco Que aquel No me contestes todavía La pregunta es para los dos Pero tengo que pausar Así que regresamos De inmediato No se vayan Y ahora regresamos Con más de Delvis Grisel Y compañía Estamos de regreso En Delvis Grisel Y compañía Y continuó esta conversación Con Ruperto Chaparro De Sigran Que está con nosotros A través de la vía Telefónica Desde mi queridísimo Pueblo de Mayagüez Y Con Luis García Pelati Expresidente De la Junta de Planificación Y les dejé En el segmento anterior Una preguntita lanzada ¿Ustedes no creen Que este momento Es más loco Que aquel? Chaparro Yo Yo te voy a decir Que yo lo veo Más loco Y sobre todo ¿Qué está pasando? No es solamente La Junta de Planificación El Departamento De Recursos Naturales Y Ambientales Que tiene El mandato De velar Por nuestras Atracciones Naturales Por nuestros Recursos Naturales Ahí hay praderas De hierbas Marinas Ahí ellos Están a cargo También De las especies En peligro De extinción ¿Dónde está ¿Dónde está el Departamento De Recursos Naturales? ¿Cómo es que ellos Certifican El deslinde? Yo creo Que No es solamente La locura De De la Junta De Planificación Sino ¿Dónde está El municipio De Cabo Rojo? Se han expresado Acerca de esto La Secretaría De Recursos Naturales Es mucho Lo que se está Está pasando Yo creo Que también Que tenemos Que sacar A los sociólogos Que entren A opinar Acerca de esto Porque los cambios Que va a haber aquí El desplazamiento Y sobre todo El que se diga Que ya ellos Tienen los permisos Sin haber sacado Una declaración De impacto ambiental Porque no la hemos visto Ellos han sacado Miles de informaciones Que si tienen permisos Pero ¿Dónde está esto? Yo lo que veo No es solamente Una locura Yo veo un desorden En toda la planificación Y en todo El desarrollo Que se está tratando De presentar Luis Sí Voy a aprovechar aquí Y para Para compartir Con Delvis Y mira como También lo podemos Poner hacia la Hacia la cámara Ok Se ve por ahí Mira a ver Si es Toda Vento una manchita Pues ahí es donde Esos son Los lugares Arqueológicos Y nada Igual Son muchísimos Son muchísimos Y Y Y también quería Replantear Que En los 90 Bajo Bajo la administración De Pedro Rosselló Es que se van a hacer Casi todas Este Las Las zonas De interés turístico Venían desde antes ¿Verdad? Pero Pero todo eso Del corredor ecológico Que nunca salió El Poner Incluso El área De Guánica La Montalba Y se ponían Como DTS Que es Distrito turístico Selectivo Y que es bien Bien importante Que aunque están Mal calificadas El distrito turístico Selectivo Reconoce Reconocía Que esto Era un área Turística Que pudiera Ocurrir un Desarrollo Turístico Pero El área Tiene Es un área Sensitiva Que hay que Preservar el paisaje O sea El El propio distrito Que es un distrito De los 90 Reconocía Que el área Era un lugar Sensitivo Así es que Es El El problema Ha sido Falta de actualización Y Una locura Que yo creo Que Que Yo la La achaco A A la ley 60 ¿Verdad? En el que Le decíamos A un montón de gente Ven a Puerto Rico Y cómprate Lo que quieras Porque Al venir Como no vas a pagar Contribuciones Pues terminabas Comprando Y podías Comprar Cualquier cosa Y eso pasó A mí A mí En En Playuela Que yo hice un informe Sobre ese Proyecto Me terminó llamando Este Uno de los Inversionistas Y cuando yo Le Le dije Pues No No Compraron Pero entonces Luego me dijo Que Que había Estos No voy a decir Los nombres Pero son desarrolladores Que se habían convertido En vendedores De terreno En intermediarios Me dijo Algo Que 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 Ningún ciudadano De Puerto Rico Que le dijeron Que llamara A la La OCPE Para que La OCPE Le dijera Que todo Estaba Bien Y Él Llamó Llamó Un teléfono Y rápido Le contestó A una persona Y él Me lo contó Todo ¿Verdad? Yo me imagino Que una persona También Que tenga Problemas De permisos En Puerto Rico No es capaz De lograr Lo que esta persona Me contó Que le pasó Que a la primera Llamó al teléfono De Al que le dieron Al que le dieron Y lo consiguió Y le dijeron Que no había Ningún problema Que él podía Hacer Todos estos hoteles Y todas estas cosas Y Y nada Yo cada vez Pienso Que esto es un proyecto Especulativo O sea Te vendo Estos terrenos Sabiendo que tú No vas a poder Hacer nada ahí Porque no te lo van A permitir Pero me gané el dinero Algo así es lo que tú Estás tratando de decir Y aquí Es posible Y estoy hablando Porque no he podido Ver el detalle Que se hayan ido Por un master plan Para no tener Que hacer la consulta Que hubiera sido Más larga Yo no sé Si se han tirado Esa maroma Pero si es así Es un componente Muy especulativo Y donde Los dueños De la tierra Posiblemente Acaban de hacer Una inversión A corto plazo Porque ellos Una vez digan Que tienen esto Simplemente Lo venden O sea Desarrollar un hotel En Puerto Rico No se hace De la noche a la mañana En Puerto Rico A pesar de De lo mucho Que se diga No se están abriendo Tantos hoteles El RIS Le tomó Ocho años Casi después De De María Volver a abrir Así es que Decir que este país Aguanta 500 habitaciones De hotel Yo no sé Yo lo veo todo Lo veo muy Muy especulativo Y Lo que veo es Y sé Que Ha habido Mucho Dueño De tierra Que logró Ganar Mucho dinero Con los inversionistas De la ley 60 Y esto es un intento Especulativo De venta de tierras Vendérselas ¿Qué opinas Ruperto? Si el hotel De Vieques Por ejemplo Todavía está cerrado El doble Que habían hecho Si Eso Eso se quedó Allí cerrado Así hay otros Hoteles También Que están cerrados Por ahí Pero Luis La pregunta Que te tengo Es la siguiente Ellos hicieron Una declaración De impacto Ambiental Al día de hoy Que ellos sepan No Entonces ¿Cómo es Que ellos Están diciendo Que tienen Los permisos? Primero tienes Que hacer La declaración De impacto Ambiental ¿Verdad? Claro Ellos Yo imagino Que han iniciado Con el deslinde Este Y Y este Tienen la certeza De que todo Les va a salir bien Por alguna razón Y tienen La certeza Porque creo Que alguien De que estaba En el hotel De vie Que también Está aquí Como parte Del equipo Entonces Esto si lo Si corren El El debido Proceso ¿Verdad? Conlleva Una declaración De impacto Ambiental No hacerla Para mí Es incumplir También con Las leyes Y En la medida En que Este proceso Vuelva a correr Lo que demuestra También Otra vez Es Un país Que no hace Las cosas Bien Que estamos En la constante Especulación Y digo Esto también Porque al final Los inversionistas Dicen Pero Dios mío Es que en Puerto Rico No hay manera De ir Siempre Siempre hay Me sale la palabra Un ganso Pero Donald Trump Lo dijo también Y no es que yo aquí Esté simpatizando Con Donald Trump Pero Hablaba mucho De la corrupción Y Tengo que Decir Si de algo Yo le doy un valor A Donald Trump Es Conocimiento Sobre Corrupción Entonces Después Ellos Tratan De empezar Esos Desarrollos Cuando el pueblo Se opone Empiezan a hablar De los pelujos Y los barbús Y que se oponen A todo Pero lo que sucede Es que aquí Hay un plan De desarrollo Si se siguiesen Los reglamentos Y las leyes Pues entonces La gente No se oponía Pero Es que tratan De hacer Ese tipo De desarrollo En áreas Donde no son Permitidas El gobierno Les da el visto Bueno Y tienen que venir Las comunidades A coger macarazos A pelear Con la policía Y Es El problema Mayor Que estamos Teniendo Que en todas Las esquinas De Puerto Rico Están presentando Unos proyectos Que no están Permitidos Por Por el plan De uso De terreno Y es que Además entonces Dicen que Que te van a dar Acceso a las playas Que todo va a estar bien Que no va a haber Problema con caminar Por allí Pero a la hora De la verdad Sabemos que eso no es así Y lo hemos visto Una y otra vez De generar 5.000 empleos Dicen que Ajá Además ¿Y qué clase De empleos Son esos? Sí Y Y este Ese modelo Que yo creo Que ya no se debe Seguir Recientemente En Palmas del Mar Hay un proyectito Que se llama Town Center Que alguien dice No, no Es que eso está En el master plan Y yo le tengo que decir Está en el master plan Pero está en el master plan Pero están Impactando humedales El cuerpo de ingenieros Ya lo está señalando Está diciendo Ven acá Tú vas a hacer un proyecto Rellenando humedales Y uno dice A estas alturas De la vida Ah bueno Es que cuando se propuso Bueno es que Yo Yo no sé Pero Lo otro que no está pasando Aquí es Si los que tomaron Decisiones En los años 70 Y sobre todo En Levitown Hubieran pensado En el futuro Hoy no tendríamos Los problemas Y lo que es Increíble Que un proyecto Como Town Center Que está rellenando Humedales Y tapando Y canalizando Unas quebradas Con unos impactos Sobre el bosque De terrocarbos Entonces uno dice Pero ven acá Si es verdad Que eso está allí Pero eso ya no se puede construir O sea Cambió Han pasado Más de 50 años O sea Lo que no podemos Decir hoy Verdad Es Que hoy Estamos Autorizando Los proyectos Del año 50 Pero ni siquiera Pensamos En el cambio Climático Esas son Las decisiones Malas Del pasado Y las decisiones Del presente Sin contabilizar El cambio Climático En cómo va a estar Funcionando Esto Cuál es La realidad Los ecosistemas Uno dice Lo maravilloso De Cabo Rojo Es su naturaleza Es esa mezcla Que tiene Esas áreas Naturales Y por qué La queremos Transformar De esa manera Es bárbaro Pero lo más Importante Es Que el conocimiento Que yo tengo Del plan de uso De terreno Del plan de Cabo Rojo Es que este proyecto Bajo Las políticas De uso De suelo No puede Construirse Por lo tanto No puede Aprobarse Y por lo que es Ese mapita Que está construido Con lo que va a ser Ese proyecto Es como si Estuvieran construyendo Un país Privado Así es En esa zona Y ponle una verja Prácticamente eso es Ponle una verja En los límites Y tienes un país Ahí completito Si es porque ellos Tienen escuelas Exacto Tienen Como tres villas Y un town center Y tienen Y también para Un pequeño hospital Todas esas cosas Aeropuerto O sea Y entonces Pues de que estamos Hablando aquí Yo creo que Que esta gente Estaban un día Contentos Y se juntaron A compartir Que eso es importante En la vida Y con espíritus También En algún momento Y cogieron La típica mezcla Que estaba Y cogimos Un poquito De río mar Un poquito Con palmas Una cosita De dorado Y lo jamaqueamos Lo pusimos En la coctelera Y lo zumbamos Y salió El proyecto De Cabo Rojo Claro O sabemos Que como Toda el área Donde está El aeropuerto Muñoz Marín Y toda esa área Que ha sido turística Por tanto tiempo Es una de las que Tiene Más peligros Con el asunto Del cambio climático Pues entonces Vamos a cambiar Esa área metropolitana Y la llevamos A Cabo Rojo Pero tengo que pausar Porque si no Infarto Así que Regresamos De inmediato No se vaya nadie Y ahora Regresamos Con más De Delvis Grisel Y compañía Estamos de regreso En Delvis Grisel Y compañía Ya en la parte final De este programa He estado conversando Durante la mañana De hoy Con Ruperto Chaparro Que nos acompaña En la vía telefónica Desde Mayagüez Y aquí en el estudio Con Luis García Pelati Ex presidente De la Junta De Planificación Y hemos estado conversando Sobre este megaproyecto Propuesto Para Cabo Rojo Y yo quiero preguntarte Ruperto ¿Cuán activadas Están todas esas comunidades Y si tú Apuestas a que Todo eso se va a detener? Sí Tú puedes estar segura Que ese proyecto No lo van a poder hacer Esto Yo creo que Luis puede más Abundar más Sobre esto Pero Es que aquí Hubo la Miamización De nuestras costas Que es imitar El modelo ese De Miami De edificios En la orilla De la playa Y ya Todas las organizaciones No gubernamentales Las comunidades Yo he hablado Con gente de la comunidad Que se oponen A todo esto La gente piensa Ah no Ahora va a venir El progreso Mira la gente Ya sabe Lo que va a venir Que es la privatización La falta de acceso El encarecimiento De todos los productos El encarecimiento De los terrenos Que los locales No van a poder Comprar para hacer Una casa La gente joven Y todas estas Organizaciones Ya se están reuniendo Ya están por su parte Haciendo Su planificación Para solicitar Vistas públicas Para solicitar Que se tengan Los permisos Y que se tenga Todo disponible Para uno poder Revisarlo Que es lo que está pasando Pero Es como dicen En el campo Tírate Que está llanito Estamos ready Estamos esperando Y no vamos A permitir Que se burle Todos los reglamentos Y las leyes Que se han establecido En Puerto Rico Porque yo creo Que el que quiera Hacer un tipo De desarrollo Como ese Lo primero Que tiene que hacer Es ir a cabildear Para que se cambien Las leyes Y los reglamentos De todas las agencias De Puerto Rico ¿Qué tienes que decir A eso Luis? Bueno Si es increíble También que aquí Hay partes De este proyecto Que tocarían Una reserva agrícola Que está protegida Por ley Pero Verdad Hay unos proyectos De placas solares Que también están Yo Yo es una cosa Que me quedo sorprendido No sé Si ha venido Una nueva generación De desarrolladores Que Que se le olvidó Que existen reglas ¿Verdad? Y que Y que Y que En la emoción De De los proyectos No se dan cuenta Que el país Tiene reglas Y Y voy a decir algo acá En los noventas Se empezó a intentar Hacer aquellos Proyectos hoteleros En el corredor Ecológico Del noreste Y Que era una locura Como este Y aquellos No salieron Hubo unas peleas Y Varios de los Desarrolladores Nunca pudieron sacar Y Cleofe Que tiene terrenos Por acá También Y Saldondo Verdad Que el tribunal Federal Acaba de decidir Que ya no es juzgable Este Yo le preguntaría Miren En las otras experiencias Porque Me parece Que Que no van a ir Les va a pasar Lo mismo Que el corredor Ecológico Del noreste Me dice Yo no Yo no O sea Esto no se puede Este proyecto No se puede construir No se puede aprobar Y Y deberían pensar Y mirarse En el pasado ¿Qué pasó Con el corredor? ¿Qué le pasó A Salduondo El desarrollador Verdad Que estaba en Luquillo ¿Qué le pasó A Mark Green Y a Y a Cleofe Rubí Que estuvieron En los proyectos De los otros hoteles En En Fajardo Al final Ese corredor Es una reserva natural Este No sé si ese es el futuro De De lo que debe ser Todo esto De De Punta Melones ¿Verdad? Por los valores Ambientales Naturales Arqueológicos Y Y no sé A veces es importante La historia Y el pasado Para Para Yo creo Luis Que también hay una tendencia De que estas decisiones Las tomen entonces Las cortes En lugar de las agencias Es el caso De Sol y Playa Se han visto Otros casos similares Donde Esos desarrolladores Y esas personas Que quieren Hacer unos proyectos En contra de la ley A pesar de ser gente Que tú dices Pero ven acá Tú no eres doctor Tú no eres abogado Tú no eres ingeniero ¿Cómo es que tú no entiendes Que estás tratando De hacer algo En contra de las leyes Y reglamentos establecidos? Y entonces Se termina en corte Pierden un montón De dinero Y después Le echan la culpa A los pelus Y a los barbús Y a las comunidades Que se oponen a todo Yo creo que es que Tienen que entender Que aquí hay unas reglas Y unos reglamentos Y unas leyes Y unas agencias Que tienen Unos mandatos De proteger Esos recursos Y si no lo hacen El pueblo Va a obligar A que las cortes Entonces Tomen una decisión Como se ha hecho antes ¿No? Seguro Claro Y cuando uno mira El deslinde De sol y playa Que estuvo mal En los 90 Y estuvo mal A posteriori Si yo fuera La policía Y la policía Que se va a pagar Que sabe Que se va a parar Porque cuando se autoriza Se va a vender Y luego Y luego fueron Que muy agradecida Quiero que sepan Que sigo pendiente De este tema Ruperto Porque me interesa Muchísimo Estar al día Siempre Así que ya tú sabes Que cuando se adelanten Las cosas Me puedes llamar Lo mismo a ti Así que muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias A Argenis Carbonell Nuestro director técnico Y a ustedes amigos Muchísimas gracias Por escucharnos Que tengan un día maravilloso Y que todo lo bueno Les persiga Hasta mañana